Hola, bienvenidos, me complace saludarlos. Hoy haremos un recorrido por el Salón de los Pasos Perdidos del Capitolio Nacional, uno de los más notables edificios de su tiempo, el sexto en su magnitud y su clase en el mundo y uno de los más bellos monumentos de Cuba. Muchos afirman que el Capitolio de La Habana no es más que una copia del Capitolio de los Estados Unidos, lo cual no es cierto. Lo cierto es que el Capitolio Cubano, construido entre 1926 y 1929, fue un proyecto largamente acariciado. Desde el comienzo de la República y hacia 1916, los antiguos terrenos de la central férrea de La Habana, que era la Villa Nueva en esos mismos terrenos, se comenzó a proyectar la edificación de un palacio para el Congreso y más tarde la idea se cristaliza con el sueño de un palacio de los presidentes. Los arquitectos Cabas Rocas y Romañá intervienen en ese proyecto con un vasto grupo de colaboradores, diseñadores, proyectistas, sin embargo, por falta de presupuesto, la obra se detiene. Hasta que en 1926 se propone construir el Capitolio para consagrarlo a la nación y al proyecto magnífico del gobierno del general Machado, que devendría de elección popular en régimen impopular en dictadura, que en el pueblo sacudiría fabulosamente en una gran batalla de 1933. Sin embargo, el Capitolio queda como obra. Es el símbolo de una libertad que el tirano conculcó, pero es un bien nacional de la República de Cuba. Esta hermosa obra es la expresión de una serie de valores nacionales. Su cúpula, la más elevada de 91 metros, es aún más alta que la del Capitolio norteamericano en Washington. Sus columnas, capaces de sostener 60 toneladas cada una, carga una cúpula de más de 2.400 toneladas de acero. En sus pisos y decoraciones aparecen el escudo, la bandera y los símbolos nacionales de nuestro pueblo y de su gloriosa historia. Las puertas de bronce, que serían como las diseñadas por los hermanos Gilbertis en Florencia, son como las del paraíso. Puertas grandes, espléndidas, pero con escenas de la historia de Cuba. En este vestíbulo, gran atrio, salón de los pasos perdidos, como bresalles, una gran sala de espejos, aparece la magnífica escultura de la libertad, simbolizada por la República, que sostiene firmemente la lanza y también su escudo. Obra de una de las más famosas fundiciones de la ciudad de Roma, en la cual se hizo especialmente el escudo, para una escultura que por su monumentalidad, ha sido realizada en alambrón, yeso y escaloya dorada, con oro de 24 quilates. Bajo la aguja se colocó el diamante, el símbolo de una conclusión de la obra. Marca el kilómetro cero de la carretera central, que como proyecto sería inaugurado también el 20 de mayo de 1929, bajo ese diamante que una vez fue robado, en uno de los más célebres escándalos políticos de la época. Por tanto, el Capitolio, una vez inaugurado después de dos años de labor, fue una verdadera proeza constructiva de los obreros cubanos. No solo cubanos, sino también canarios, italianos, españoles. Toda aquella fuerza laboral que fue convocada para ser una de las obras más grandes e importantes de América, el 20 de mayo de 1929, luego de haberse comenzado 25 meses antes. Por hoy concluimos con el mensaje de que el arte también es indispensable y signos como estos marcan un perfil y la historia de un pueblo, una historia inseparable que se puede analizar, se puede discutir, pero jamás borrar. Así me despido. Hasta entonces.